que tal amigos bienvenidos a otro episodio de Bumbuneando hoy vamos a ir al restaurante Coyote Kitchen es un restaurante muy bien conocido por su comida vegetariana vámonos ya estamos en Coyote Kitchen vamos a probarlo Este es el Patio Yucatán señores muy sabroso y delicioso tiene camarones empanizados, queso, frijoles, arroz y también chorizo y viene con salsa, salsa de fruta, muy rico estos son los tacos de tilapia, puedes coger de tilapia frita o tilapia asada vienen con tortillas de maíz o harina y vienen con lechuga, tomate, zanahoria y salsa de mango, muy rico estos son los tacos de camarones como dije puede ser la opción de asados o normalizados llevan champiñones, cebollas, queso, tiene queso encima, tiene lechuga, tiene tomate y tiene salsa de pico de gallo está muy rico para los niños hay muchas opciones pero este es el Patio y se llama Fish and Chips que es tilapia frita y viene con papas y también viene con cápsulas de botellas muy deliciosa bueno amigos esto fue otro vídeo y otra comida más de Boom Buñán adiós se la pasen bien no 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 no